Siempre que veamos una raíz fusionada en un 47 debemos sospechar automáticamente de un conducto en C. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros habíamos localizado un conducto más de lo que tenían previamente, un segundo conducto, pero el truco está en que muchas veces, como vemos en la cronometría, suele haber otro conducto más hacia mesial, ¿de acuerdo? Si hay alguno que no localizamos, generalmente suele ser uno que está en mesial. ¿Cómo debemos afrontarlo? Bien, pues lo que tenemos que hacer es, con ultrasonidos, eliminar esa parte del murete mesial, esa zona femesial, donde podemos sospechar que hay otro conducto e incluso con una lima de pre-flaring, por ejemplo una SX, que nos abra, que nos facilite la entrada a esa zona y luego instrumentarlo de forma convencional. Aquí la clave está en irrigar mucho, profundamente, y activar la irrigación, por supuesto, hacer nuestro protocolo de irrigación.